...estado en la mira, porque está actuando con rectitud y de manera honesta. Gracias, señor presidente. En otro tema completamente diferente, me gustaría preguntarle sobre el comportamiento que se ha venido manejando en el transcurso de semanas y de meses en la relación peso-dólar. Ayer se le vio nuevamente en niveles históricos que no se le había visto desde hace mucho tiempo, me parece, si no estoy equivocado, en 17.33. En este tenor, señor presidente, ayer precisamente comentaba con algunos colegas sobre que el dólar podría bajar incluso a niveles de 16 pesos, cifra no vista desde 2015, si no me equivoco. Entonces, presidente, a preguntarle si ha tenido conversaciones con el secretario de Hacienda sobre el comportamiento y la relación entre el peso y el dólar. Y también, señor presidente, se ha expresado por parte de diversos intelectuales, de expertos en temas económicos, que este tipo de cambio puede afectar el comercio en México. Entonces, señor presidente, conocer precisamente si usted ha platicado esto con el secretario de Hacienda y cuál es su opinión de que el peso se esté fortaleciendo en niveles que no se había visto desde hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, en general nos ayuda, nos apoya. Por ejemplo, hay un porcentaje de esto significa una disminución del monto de la deuda. Sí puede afectar a quienes exportan por el precio del dólar, pero yo diría que es mejor un peso fuerte que las depreciaciones o la devaluación. En términos generales y quien está llevando a cabo un seguimiento sobre esta situación muy excepcional, porque aunque no les guste a los conservadores, es el peso, la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo que llevamos en el gobierno con relación al dólar. Ya se está hablando de nuevo del milagro mexicano y del sueño mexicano. Bueno, ya ven cómo son los conservadores, también muy dados a menospreciar lo nuestro, a exaltar todo, a despreciar lo nuestro desde hace mucho tiempo, cuántos años, siglos despreciando nuestro pasado glorioso. Nuestras grandes civilizaciones, que ya quisieran en otras partes, cuánto tiempo, malgrado que se llevó a internalizar, de que vinieron a civilizarnos, y se utilizaba lo de la civilización, no estás civilizado. Y se utilizaba el término, el concepto, cultura, vinculado a la educación, si acaso, al arte, a la pintura, de caballete, a la escultura. Pero no a las culturas de nuestros pueblos, con todo lo que implica la cultura. La lengua, imagínense, ni siquiera decían que eran lenguas, dialectos, las costumbres, las tradiciones. Todo eso se veía y se sigue viendo con desprecio, de manera despectiva, una negación de nuestra grandeza. ¿Y por qué? Porque desde que nos invadieron, negaron que éramos parte de un pueblo heredero de grandes culturas y de grandes civilizaciones. Y tenían que justificar la invasión, venían al saqueo, pero tenían que utilizar como justificación, como excusa, el que nos trajeron a la civilización. Y lo mismo, nos olvidamos de nuestra historia, hasta hace poco, los teóricos del neoliberalismo hablaban del fin de la historia. Ya que te vas a estar metiendo a analizar o a recordar o a revisar lo que sucedía antes, ve para adelante, olvídate del pasado. Cuando la historia es la maestra de la vida, ¿y quién no sabe de dónde viene, cómo va a saber hacia dónde va? No vayas a decir de que al padre de nuestra patria lo excomulgaron. No digas de que el padre de nuestra patria fue asesinado y le cortaron la cabeza y le exhibieron en escarmiento. 10 años en la plaza principal de Guanajuato porque se atrevió a abolir la esclavitud o a proclamar la abolición de la esclavitud y eso no se lo podían permitir los poderosos y no estés pensando en eso y no estés pensando en la igualdad de Morelos la igualdad que proclamaba Morelos no estés pensando en los sentimientos de la nación ¿qué vas a estar perdiendo el tiempo leyendo los sentimientos de la nación? o sea, ahí se dice que se modere la indigencia y la opulencia eso es romanticismo quijotesco utopía ¿cómo vas a estar haciéndole caso a Morelos que quería que se aumentara el salario del peón? o sea, los trabajadores hay que explotarlos y no hay que pagarles salarios justos porque dominaban los esclavistas ese era el pensamiento ¿cómo vas a aceptar lo que decía Morelos? que se eduque al hijo del campesino al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado ¿qué acaso somos iguales? no que estudie el que tenga para pagar a un maestro particular nada más unos nacieron con fortuna y otros pues aunque quieran progresar no van a poder nacieron pobres y van a morir pobres ¿y cómo vas a estar pensando en que Juárez fue un buen presidente que a Zapoteco no ¿cómo se va a comparar a Juárez con un monarca la fina estampa de Maximiliano? y así entonces ese pensamiento pues caló profundo y pues ahora que hablamos de nuestro pasado glorioso que se da a conocer la recuperación de una pieza olmeca de cientos miles de años antes de la era cristiana una obra de arte que damos a conocer todos los sitios arqueológicos de la gran nación maya y que se exalta ese pasado y que hablamos de que no hay razas y que todo eso lo crearon para someternos y ahora que estamos hablando de que la democracia es el poder del pueblo vemos es pueblo Kratos es poder poder del pueblo y que las élites lo que quieren es que continúe no la democracia sino la oligarquía y el dominio de una minoría con fachada de democracia pues por eso ahora la gente apoya respalda al gobierno se siente representada es su gobierno y nosotros no vamos a fallar y ofrecemos disculpas a nuestros adversarios pero ojalá y nos entiendan llegamos aquí con una misión transformar a México y no vamos a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces a los magistrados a los ministros como no vamos a querer que se elijan si el poder judicial está secuestrado está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada ¿saben qué pasó ayer? un juez algo nunca visto dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas fíjense ya ni siquiera veinticuatro horas en tres horas dejara libre al güero palma este de inmediato porque tenemos que estar pendientes se avisó a la fiscalía y si ¿eso es correcto? cuando corresponda la sección de cero impunidad se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza y así muchas otras cosas ¿lo de qué? igual 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 hay un juez que ha liberado como a cincuenta o a sesenta y ahora este con todo esto que y tienen el respaldo de Claudio y de los jurisconsultos salinistas ¿cómo se llama el abogado que fue procurador? no ese también seguramente pero el otro que este es un teórico del derecho baladez y el otro teórico eminencia cosío que no creen en el pueblo no creen en el pueblo están totalmente divorciados del pueblo qué bueno aunque no les guste que se le deje a la gente que elija que no van a poder encontrarse cien candidatos para ministros mujeres y hombres con nivel de doctorado honestos íntegros verdaderos jueces incorruptibles que no hay cien porque están manipulando dando a entender de que cualquiera va a ser ya ahora ministro no cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo habían requisitos se cumplen con todos esos requisitos pero se busca lo mejor y que haya debates y que la gente sepa quiénes son sus antecedentes pues además como lo menciona don Daniel José Villegas no es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite por una minoría estamos hablando de la impartición de justicia porque la justicia solo va a navegar en los mares de los potentados porque solo se va a castigar al que no tiene con qué comprar la inocencia porque un poder público va a estar al servicio de una minoría rapaz hay que limpiar hay que limpiar hay que ser muy respetuosos pero hay que hablar nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora mire yo creo que podría llevarse a cabo este referéndum este plebiscito sin embargo hay que tomar en consideración de que es un asunto electoral no no es un asunto electoral es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del poder judicial porque ya lo están queriendo llevar hacia allá que como es un asunto electoral entonces no se puede hacer la consulta es como cuando solicitábamos la consulta para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo salieron los ministros a decir que no aplicaba porque entonces si se puede y ojalá y se lleve a cabo y es una consulta pues para que se debata el tema que todos aprendamos más siempre aprende uno todos los días aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos no sólo de los políticos o de los jurisconsultos de las eminencias de los expertos especialistas eminencias entonces si es importante la consulta y ya después ya no voy a decir lo otro porque hasta me denunciaron ya no digo pero van a venir las elecciones y ahí el ciudadano va a decidir libremente gracias nada más ya para concluir si usted me lo permite saber si ya se tiene nueva fecha para el encuentro que iba a tener con sus hombres